Super Mario, y claro que sí chicos, el día de hoy les traigo el mini castillo de Jax Pacific, inspirado en la película de Super Mario, y por si fuera poco este unboxing y reseña se va a complementar con la comparativa del castillo deluxe, y así descubriremos cuál es la mejor versión, así que si no te quieres perder ninguno de los detalles y pormenores de este mini castillo, quédate conmigo hasta el final del video, tampoco olvides picarle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas mi próximo contenido. Y ya por último aprovechando que andas por aquí de buen humor, suscríbete al canal, aquí abajito está el botoncito, pícale y regálame un like. Empezamos, esto es Amazing Toys. ¡Suscríbete al canal! Y hoy lo vamos a comparar con la versión previa de Jax Pacific. Aquí tenemos el logotipo en la parte superior de la cajita, tenemos la ilustración de Super Mario dando un super brinco por ahí, tenemos este diseño en el que predomina esta barra negra alrededor de la imagen, el logotipo de Nintendo porque esto recuerden que es un producto oficial. Acá tenemos el nombre de nuestro castillito, Castillo del Reino Champiñón. En la parte central tenemos la ilustración del castillo que se ve bastante maestroso. Acá tenemos la parte trasera del castillo porque esto es doble cara y esta parte es interactiva. En este pequeño blister tenemos las dos minifiguritas de Peach y Mario que vienen incluidas con el castillo de Jax Pacific. En el lateral tenemos la ilustración del castillo en este fondo negro acompañada del logotipo oficial de Super Mario Bros. la película. Por ahí también aparece el logotipo de Jax, que es una de las marcas más importantes que sacó varios coleccionables de esta película. Ya por la parte trasera de la caja tenemos el castillo por la parte interna, así luce cuando lo expandemos. Recuerden que esto también tiene como el efecto de diorama, tiene por ahí la parte interactiva que se ve bastante, bastante bonita. Está bastante grande al parecer, vamos a ver qué tal está, pero lo más importante es que estos coleccionables, te digo, traen estos accesorios, esta parte interactiva que tiene jugabilidad, para que no solamente sea un coleccionable. Finalmente en la parte de abajo tenemos esta barra donde aparecen todos los personajes y sets de esta primer web de Jax Pacific. Aquí en el canal ya hicimos el unboxing y reseña de todos ellos, terminando de ver este contenido, pues lánzate a buscarlo entre mis videos. Y ya fuera de su cajita, así luce el castillo, trae este cartón y esta bolsita de plástico que lo protege, pero vámonos directamente con el mini blister que trae las figuritas de Peach y Mario, porque así como lo escuchas también incluye estas figuritas de estos dos personajes y que son exactamente los mismos que vienen en los paquetitos individuales con los cubos de interrogación. Y como lo puedes apreciar estas minifiguras tienen un tamaño bastante pequeño, déjamelo saco para que te los muestre, tienen una medida de aproximadamente 2 centímetros y están súper padres porque además de que están súper bien detalladas, muy bien pintadas, tienen articulación y digo, pues no es la gran cosa con la articulación de las figuras que wow, pero por lo menos con este de Mario tiene articulación en su cabecita y en sus bracitos. La figura de Peach, sí, para que veas está un poquito más rascuacha porque nada más tiene articulación en su cabecita, los brazos los tiene pegados al cuerpo, de hecho es el único personaje de toda la wave que no tiene articulación en los bracitos, bastante extraño, no sé por qué, pero pues así sacaron a la mona. Y aunque está muy bonita porque te digo, el rostro está súper bien bonito, bien detallado, su vestido bien ampón y su cabello bien largo, creo que se ve bonito todo el trabajo de escultura y pintado, sin embargo con lo de la articulación pues ahí sí la cajetearon. Y yo creo que ustedes ya también se dieron cuenta que el castillo no es tan grande, la caja es mucho más mamastrosa que lo que venía adentro, pero vamos a checar a ver la calidad, a ver qué tal, porque así a simple vista luce bastante bien, me gusta mucho lo que veo, sí logro percibir un gran parecido con el castillo que apareció en la película. Y empezando desde la parte superior tenemos estos picos en color rojo, que serían los picos de cada una de las torres del castillo, tienen un grabado como de pejas en cada uno de estos picos, se siente la textura al tacto, muy muy padre. De hecho el color rojo es bastante prendido, lo cual hace un gran contraste con lo blanco de las partes del castillo, la cual también tiene su textura, ahí no acaba la cosa, tiene textura como de blocks, como de ladrillos, muy bien representado. Además de que tiene estas pequeñas ventanas que van alrededor de todo el castillo, y finalmente en la parte de abajo tenemos este tono gris, que también repite el mismo patrón de ladrillos. Estos acabados que le dieron al castillo pues realzan mucho la pieza, y además de que van complementados con estos stickers que simulan las ventanitas del castillo. Aquí tenemos otra puerta que también es un sticker, y algo que me llama mucho la atención es este tipo de banderín que colocan en la entrada principal, como si fuera de estos balcones presidenciales, ahí tenemos sobre todo el vitral de Peach, que en esta ocasión es un sticker de muy buena calidad e impresión, se ve genial. Y ya por último la puerta principal del castillo, que simula como si fuera madera, se ve bastante padre, me gustó mucho, la parte trasera luce así, tiene colocado este sticker como parte del diseño, que se supone que son los árboles del jardín del castillo. La verdad luce bastante padre, me gustó mucho este diseño, ahora sí vamos a abrirlo para ver cómo viene por la parte interna, y para ello nada más hay que desplegar, esta parte se abre con suma facilidad, miren que bonito se ve, se ve mamastroso, aquí ya luce bastante grande, quito este cartón, se ve bastante grande a comparación de cómo luce el castillo cuando está cerrado, miren todavía se va a hacer mucho más grande, la verdad luce bastante alargado el castillo en la parte trasera, miren que bonito se ve, pues ahí está ya, porque no cabe en cámara como sea, así que ahorita voy a mover tantito el castillito para que lo vean por partes, pero aquí en la parte principal, la parte del medio, tiene este diseño, vemos que trae un background, un escenario de los que aparecieron en la película, por ahí hay unas montañas, el cielo azul, además trae estos cubos que son los que aparecen en la película y en el videojuego, estos pequeños cuadros amarillos, algunos cafés, también tiene esta plataforma para exhibir a los monos, la verdad se ve bastante padre esta parte principal, la parte del centro, ahí vemos varios elementos que seguramente te acuerdas de la película, vamos a moverlo tantito porque esto te digo, no sale todo en pantalla, y de este lado derecho tenemos la cascada que apareció en una de las escenas de la película, también trae estos bloques cafés, algunos amarillos, también trae el obstáculo de fuego que aparece en el videojuego, este en el que las llamas te pueden quemar si los tocas, la verdad se ve bastante completo, es muy muy padre esta parte interactiva, vamos a ver el otro lado, el lado izquierdo, déjenme muevo tantito porque te digo, esto no sale todo en pantalla, esto está bien mamastroso, y acá tenemos otro de los escenarios, también tenemos parte de la cascada, varios cubos más, estos amarillos y algunos cafés, este que está aquí no lo ubico, este es como con rombos, no recuerdo en qué parte sale, pero aquí en la caja lo ilustran como para colocar estas chingaderitas que también vienen incluidas, que son estas piranitas, estas plantas piranitas que aparecen en el videojuego, déjenme les muestro, son dos, son dos de estas plantitas, pero también trae banderines que me imagino que son para colocarlos en la parte superior de cada uno de los picos del castillo, y si, en efecto son para eso, aquí ya vi la ilustración, ahí vamos a colocarlos, hay dos tipos, hay unos que son un poquito más gruesos, déjenme les muestro, estos son más gruesos, no sé en qué parte van a ir, ahorita lo eché con el instructivo, pero son dos tamaños, son dos tamaños, en total son cinco, son de color gris, y cada uno trae una banderita, un pequeño banderín en color rojo que es un sticker, y vámonos con lo que sigue, te quiero mostrar estas plantas piranitas o devoradoras, que aparecen en el videojuego, y que también vienen incluidas en este set del castillo del reino champiñón, y aunque está padre que vengan articuladas, hubiese estado mucho mejor, que se pudieran abrir sus bocas para poder ver esos dientes que enseñan en el videojuego, creo que hubiese estado genial, la verdad me hubiese encantado mucho más, ahorita las vamos a colocar en estos cubos que ven ustedes ahí en el castillo, vamos a poner una por aquí, ahora vamos con la segunda que la voy a colocar en este café, ahí está, y vamos ahora a checar la parte interactiva, la parte de la jugabilidad del castillo, porque como te digo es interactiva, aquí tenemos la balita que tiene, este movimiento, es un péndulo que podemos hacer hacia delante y hacia atrás, este otro cuadrito que te digo que tiene estos rombos, también tiene jugabilidad, tiene como un resorte, lo cual permite que brinque hacia delante y hacia atrás, ahí lo puedes ver que rebota, es lo único que hace este cuadrito, vamos con otro más, este de aquí, no tiene nada de acción, aunque tiene como un rebote, porque se ve como resaltado, no vi que hiciera nada, la parte esta del fuego, la podemos mover, mira, esta lanza de fuego también tiene movimiento, y ahora sí, por último vamos a colocar los banderines que vienen incluidos con el set, estos cinco banderines que te comento, aquí vamos a colocar el primero, ándale, ahí ya quedó súper fijo, vamos con los demás, y entran con suma facilidad, nada más es de empujarlo tantito chicos, sin tanta fuerza, es poca presión realmente, esto está a la medida, y ya que los tenemos colocados, yo creo que ya terminamos de armar el castillo, que como puedes ver, es bastante similar al que aparece en la película, y esta parte dual de que tiene doble cara, a mí me encanta, es un concepto bastante innovador, y refrescante para esta línea, y ahora sí chicos, arranco la comparativa de ambos castillos, y lo primero que destaca es la diferencia de tamaños entre ambos, el deluxe es mucho más alto, pero mucho más corto, el de la película no es tan alto, pero es mucho más largo, otra diferencia son los picos, el deluxe trae cinco picos del mismo tamaño, en cambio el de la película trae dos picos más anchos y grandes, que los otros, se puede apreciar notablemente la gran cantidad de ventanas que rodean el castillo en la versión de la película, contra la versión deluxe, que para mi gusto trae muy pocas ventanas, eso sí, ambos traen cinco banderines, por la parte trasera se le lleva por mucho la versión de la película, ya que en esta parte de atrás trae un diseño, a comparación de la versión deluxe, que viene así completamente pelón, no tiene nada, de hecho está hueco, ahí lo pueden apreciar, se puede decir que solamente es el cascarón lo que tenemos de frente, porque por la parte de atrás es completamente hueco, también es importante que tomemos en cuenta, que el castillo de la versión deluxe, está inspirado completamente en el videojuego, el de la película, pues evidentemente está más realista, porque está inspirado justamente en ello, en lo que nos ofreció la película, en ambos castillos tenemos la representación de la princesa peach, en este estilo vitral, en ambos se ve muy bonito, nada más la diferencia es que en el castillo de la película, la imagen luce mucho más completa, porque es mucho más alargada la ilustración, en cambio en el castillo deluxe, es mucho más cuadrada y mucho más corta la imagen, ambos estilos me gustan, aunque no es el mismo diseño, la misma ilustración, el arte es distinto pues, pero se ven bastante bien los dos, ambos cumplen con el cometido, me dan la sensación de vitral, ambos tienen su puerta principal en color café, que dan la sensación de madera, pasamos a la parte superior, donde encontramos estos picos, estas ventanas, que puedes apreciar que es mucho más realista en el castillo de la película, el castillo deluxe se me hace un poquito más infantil incluso, porque todos los diseños que tienen para este estilo, están mucho más enfocados a la versión del videojuego, como te comento, así que en eso radica un poco la diferencia, y pues ahora lo más importante es tu opinión, déjame saber en el área de comentarios cuál de los dos castillos te gusta más. Y finalmente llegamos a la parte final del video chicos, vamos a colocar a todos los personajes que tenemos en la colección, justo aquí en el castillo, para poderlos exhibir y disfrutar como Dios manda, ahí están todos y cada uno de ellos, no olvides checar el unboxing y reseña de todos los videos que tengo de esta línea chicos, aquí en el canal está una lista, una playlist, échate un clavado al terminar de ver este video, pero no olvides dejarme tu like si este video te gustó, y déjame tu comentario, porque eso para mí es súper importante, déjame saber cuál de los dos te gusta más. Y ahora sí me despido de todos ustedes, no sin antes recordarles que me sigan en mis redes sociales, no sean gachitos, y ya me voy porque me tengo que arreglar para ponerme bien guapolote, porque tengo una cita más al ratito, cuídenselo mucho, bye bye. Chau.